Bueno, pues vamos a hacer un enlace de aviación con Carlos Colina, él es representante de Vecinos. Él está denunciando la destrucción de un campo de béisbol, La Joya, en Tlacología, allá en Tlalpan. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Carlos, por aceptar pues esta entrevista y coméntanos sobre la destrucción de este campo de béisbol. ¿Nadie las avisó? Por lo que estoy viendo, ¿pertenece a la alcaldía Tlalpan? ¿Ninguna autoridad ha acudido? Así es, efectivamente, este es un campo ya centenario, ya tiene muchísimos años. Prácticamente es el único centro deportivo que hay en esta zona del centro de Tlalpan. Ahí conviven equipos de béisbol en una liga, desde hace muchos años y es el único lugar de recreación que tiene la zona. Desde hace aproximadamente dos años, desde que empezó la pandemia, pues se suspendieron todas las actividades deportivas en este lugar. Y son cerrados. Y recientemente, hace unas dos o tres semanas, empezamos a ver que comenzaron una serie de movimientos de obra y que hasta ahora, pues nunca se nos ha informado qué tipo de obras van a hacer. Lo que hemos observado es que estaban destruyendo todas las gradas que había. Supuestamente es una remodelación que se va a hacer y pues bienvenida, porque si es un campo que ya tiene muchos años, no se le ha dado el mantenimiento correspondiente. Pero también se ha hecho comentarios, y nosotros no tenemos ninguna evidencia, de que se pretenden hacer espacios ahí para el comercio, que en este momento es ambulante en la zona. Y eso es lo que nos preocupa, porque esto ya viene a agravar toda una serie de problemas que ya se vienen generando en toda esta zona, que entronca entre surgentes y casada de Tlalpa, desde hace mucho tiempo y que ha venido ya a generar una gran cantidad de problemas que se agudizaron al poner la estación Caminero, en una zona en donde originalmente no debía haber estado. Y precisamente es en donde está este campo de Béisbol. Esta estación originalmente del Caminero, la terminal, iba a ser en la parte que corresponde al monumento al Caminero, que está quizá 500 metros hacia adelante, hacia la carretera de Cuernavaca. Pero por alguna razón no se hizo, y la pusieron exactamente en frente de la colonia Tlalpanse. Quizá 60, 100 metros de la siguiente estación, que es La Joya, lo cual es totalmente inconcebible, que estén prácticamente pegadas dos estaciones. Y esto ha generado una cantidad de problemas extremadamente graves en toda nuestra comunidad. Desde la atracción del comercio ambulante que ha generado, a su vez, una serie de problemas de inseguridad, de basura, de vialidad, y que ya se ha denunciado esto ante las autoridades. Hay un proyecto de que se pueda mover esa estación para resolver todos estos problemas y reordenar toda la problemática que hay en esta zona. Ya se había hecho evidente de que iba a haber un problema serio de un accidente allí, porque la curva de los camiones del Metrobús que van ya a troncarse hacia el norte, es una curva extremadamente cerrada, en un lugar en donde dan vuelta indebidamente todos los carros, y va a provocar una colisión muy seria allí de carros con el Metrobús. Hoy, en la mañana, ya no pudo agarrar la curva del Metrobús. Se estrelló contra el poste que está en el camillón, y esto nos generó ya un problema vial de toda la mañana aquí en esta zona. Algo que ya habíamos nosotros previsto, y que las autoridades no han querido resolver. Me supongo que esto, como tú lo acabas de decir, pues tiene bastante tiempo, pero nadie se acercó con ustedes como vecinos a decirle que se iba a quitar este campo de béisbol, por lo que sé, ya se quitaron también las gradas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy, inclusive, en la mañana, estuvimos los representantes vecinales en este campo de béisbol, pidiendo que le dieran autoridades a presentarnos el proyecto de obra. O sea, nosotros no tenemos nada en contra de un proyecto que beneficie a la comunidad, pero hasta ahora no ha habido respuesta a las autoridades. Entonces, se han negado a tener un diálogo con nosotros, o informarnos previamente que el tipo de obras que se van a hacer y qué beneficios van a tener para la comunidad, que legalmente es lo que corresponde. Pero no lo han hecho así. Como tampoco lo han hecho, darnos una respuesta a una obra que pretenden construir, para los que vivimos en la zona, la conocemos, es un talud de piedra volcánica que está entre la calle de Congreso, que es la que desemboca la alcaldía, el centro de Tlalpa, y la calle de Magisterio. Este es un talud de contención. Es un patrimonio histórico del centro de Tlalpa, y además es una obra arquitectónica de contención, porque es la que contiene la parte de arriba de los urgentes, que está como a ocho metros sobre el nivel de calle del centro de Tlalpa. Entonces, esto es lo que permite que no haya desbordamientos de agua, que no haya desbordamientos de piedra en una zona extremadamente habitada, y lo que pretenden hacer ahora es ampliar ese talud hacia adentro, para construir una especie de banqueta, y arriba poner puestos de comerciantes ambulantes. Te agradezco por este enlace, y estaremos muy al pendiente de lo que ocurre con este campo de béisbol, o bueno, que se está quitando. Muchas gracias, Carlos. Gracias por el enlace. Algo que se pretende intervenir, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ya nos escuchamos, lo que está ocurriendo. Un buen contacto con ustedes.